Se revelan todos los secretos de El Chapo en las montañas de Sinaloa Así era la vida de El Chapo cuando se escondía en las montañas de Sinaloa. Armas de oro, envíos millonarios de cocaína y reuniones con socios colombianos. Los testigos en el juicio contra el capo mexicano exponen todos sus secretos Un nuevo testigo en el juicio que se sigue en Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el abogado colombiano Germán Rosero, dio detalles sobre las reuniones que mantuvo con el fundador del cártel de Sinaloa entre 2003 y 2006 mientras se encontraba prófugo de la justicia Rosero es el cuarto testigo que la fiscalía presenta en el juicio por 11 cargos que se sigue en contra del capo mexicano, para el que se busca una condena de cadena perpetua Los otros tres testigos fueron Jesús el Rey Zambada, jefe de plaza del cártel en Ciudad de México, Miguel Ángel Martínez quien fuera su piloto durante una década y el narco colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta Todos han detallado los millonarios sobornos que entregaba la organización delictiva a autoridades mexicanas de distintos niveles a quienes podía llegar a pagar hasta unos 10 millones, como el caso de Guillermo González Calderón y, un ex funcionario de la Fiscalía Federal en México que murió en Estados Unidos luego de ser atacado a tiros Germán Rosero era el enlace del cártel colombiano del Valle del Norte y el dirigido por Guzmán Loera, explicó en su segundo día de testimonio ante la sala presidida por el juez Brian Cogan, ante quien narró la mecánica que se seguía durante los encuentros que sostenía con el mexicano en las montañas Durante los años en que estuvo prófugo, Guzmán Loera se ocultaba en las montañas de los estados de Sinaloa y Durango, a las que por su geografía es difícil el acceso Para poder llegar hasta el Chapo primero era necesario hablar con un facilitador que pusiera a la persona en contacto con el Chapo, según describió la agencia EFE Después era llevado a un hotel donde lo recogían y lo llevaban a un avión que lo trasladaba a las montañas Las aeronaves llegaban a pistas de tierra con inclinaciones especiales que facilitaban la aceleración y desaceleración de las aeronaves El testigo narró que Guzmán Loera acudía a estos eventos con un arma AK-47 bañada en oro y con incrustaciones en piedras preciosas Anteriormente la fiscalía había presentado imágenes de una pistola con diamantes incrustados con las letras JGL que pertenecería al Capo El abogado explicó que en 2003 actuó como intermediario en el traslado entre Colombia y México de envíos por un total de entre 10 y 12 toneladas de cocaína, lo que suponía unos 80 o 90 millones de dólares americanos El gran éxito de estos envíos de cocaína favoreció que en 2004 se pusieran en marcha varios cargamentos de hasta 12.500 kilos cada uno La sesión sigue con el interrogatorio de la defensa y Rosero explicará su implicación en el negocio hasta que lo abandonó en diciembre de 2006 Así eran las reuniones con el Chapo y los envíos millonarios de cocaína, según testigo Hoy es el segundo día en el que un colombiano se ha sentado en el banquillo para testificar en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán Se trata del abogado Germán Rosero, quien dio detalles hoy acerca de los diversos encuentros que sostuvo con el líder del cártel de Sinaloa, entre 2003 y 2006 De acuerdo con agencia EFE, Rosero también habló de los envíos millonarios de cocaína Rosero, que actuaba como enlace del cártel del Valle del Norte, dijo al juez Brian Cogan que solía encontrarse con el Chapo en las montañas siempre con una metodología similar Hablaba primero con un facilitador que lo ponía en contacto con el narcotraficante Posteriormente era trasladado a un hotel donde lo recogían y lo llevaban en avión a las montañas Rosero dio detalle de la clase de pistas que utilizaban para el aterrizaje El colombiano dijo que tenían una inclinación especial para facilitar la desaceleración y la aceleración Asimismo, relató que Guzmán Loera acudía a los encuentros con diversas armas En uno de ellos, explicó el testigo, se trataba de un fusil AK-47 chapado en oro y con incrustaciones de piedras preciosas Explicó que en 2003 actuó como intermediario en el traslado entre Colombia y México de envíos por un total de entre 10 y 12 toneladas de cocaína Lo que suponía unos 80 o 90 millones de dólares El gran éxito de estos envíos de cocaína favoreció que en 2004 se pusieran en marcha varios cargamentos de hasta 12.500 kilos cada uno Aseguró Rosero Estos envíos, explicó, fueron realizados en barcos atuneros ya que eran los que tenían las características necesarias para viajar a grandes distancias de las costas mexicanas ya que las rutas que utilizaban no eran las convencionales Después de la pérdida de la mitad del primer envío de cocaína de 2004 unos 4.000 kilos de 8.000, contó el testigo Otro de los miembros clave del cártel, Laureano Rentería, requirió el envío de dos envíos grandes, de 12.500 y 10.000 kilos, en uno El envío de 12.500 kilos fue pagado por el Chapo y Arturo Beltrán, según dijeron ambos en reuniones con Rosero, y la fecha de llegada era el 15 de septiembre de ese mismo año Sin embargo, la carga fue interceptada y los 12.500 kilos de cocaína requisados La pérdida de este y otros envíos desmoralizaron a los colombianos del cártel Valle del Norte, aunque Guzmán Loera insistía, según Rosero, en la necesidad de seguir trabajando para recuperarnos mandando más cocaína a México de manera exitosa Entre 2005 y 2006 se produjeron algunos pequeños envíos más, aunque finalmente Rosero cesó la actividad en 2007 cuando comenzó una guerra entre el Chapo y su socio Arturo Beltrán, de acuerdo a lo que contó al testigo Nacho Coronel Rosero también destacó la relación cercana que tenía con el Chapo, ya que Guzmán Loera le llegó a pedir que le nombrara padrino de uno de sus hijos recién nacidos, y que él aceptó porque se trataba de una persona muy afectuosa y que era un honor tenerlo como padrino de su hijo, dijo Así eran las reuniones con el Chapo y los envíos millonarios de cocaína, según testigo. Hoy es el segundo día en el que un colombiano se ha sentado en el banquillo para testificar en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán Se trata del abogado Germán Rosero, quien vio detalles hoy acerca de los diversos encuentros que sostuvo con el líder del cártel de Sinaloa, entre 2003 y 2006 De acuerdo con agencia EFE, Rosero también habló de los envíos millonarios de cocaína Rosero, que actuaba como enlace del cártel del Valle del Norte Dijo al juez Brian Cogan que solía encontrarse con el Chapo en las montañas siempre con una metodología similar Hablaba primero con un facilitador que lo ponía en contacto con el narcotraficante Posteriormente era trasladado a un hotel donde lo recogían y lo llevaban en avión a las montañas Rosero dio detalle de la clase de pistas que utilizaban para el aterrizaje El colombiano dijo que tenían una inclinación especial para facilitar la desaceleración y la aceleración Asimismo, relató que Guzmán Loera acudía a los encuentros con diversas armas En uno de ellos, explicó el testigo, se trataba de un fusil AK-47 chapado en oro y con incrustaciones de piedras preciosas Explicó que en 2003 actuó como intermediario en el traslado entre Colombia y México de envíos por un total de entre 10 y 12 toneladas de cocaína Lo que suponía unos 80 o 90 millones de dólares El gran éxito de estos envíos de cocaína favoreció que en 2004 se pusieran en marcha varios cargamentos de hasta 12.500 kilos cada uno Aseguró Rosero Estos envíos, explicó, fueron realizados en barcos atuneros ya que eran los que tenían las características necesarias para viajar a grandes distancias de las costas mexicanas ya que las rutas que utilizaban no eran las convencionales Después de la pérdida de la mitad del primer envío de cocaína de 2004 unos 4.000 kilos de 8.000, contó el testigo Otro de los miembros clave del cártel, Laureano Rentería, requirió el envío de dos envíos grandes, de 12.500 y 10.000 kilos, en uno El envío de 12.500 kilos fue pagado por el Chapo y Arturo Beltrán, según dijeron ambos en reuniones con Rosero, y la fecha de llegada era el 15 de septiembre de ese mismo año Sin embargo, la carga fue interceptada y los 12.500 kilos de cocaína requisados La pérdida de este y otros envíos desmoralizaron a los colombianos del cártel Valle del Norte, aunque Guzmán Loera insistía, según Rosero, en la necesidad de seguir trabajando para recuperarnos mandando más cocaína a México de manera exitosa Entre 2005 y 2006 se produjeron algunos pequeños envíos más, aunque finalmente Rosero cesó la actividad en 2007 cuando comenzó una guerra entre el Chapo y su socio Arturo Beltrán, de acuerdo a lo que contó al testigo Nacho Coronel Rosero también destacó la relación cercana que tenía con el Chapo, ya que Guzmán Loera le llegó a pedir que le nombrara padrino de uno de sus hijos recién nacidos, y que él aceptó porque se trataba de una persona muy afectuosa y que era un honor tenerlo como padrino de su hijo, dijo Gracias por ver el video